De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sal Requebre Otro perro Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda de orqui Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redonda, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Orozo le lavo, como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar, quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredoras, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis traigerme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Gracias por ver! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro perro Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Streamout Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Gracias! 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda de oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redondas son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis traigarme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando parientes J.G.L De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Agüevo viejo Y pura fuerza, ¿sabes? R.G.L 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 Son los anillos para un imprevisto que me saquen de aquí R.G.L 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 Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente R.G.L 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo viejo Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry y otrucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corre dólar, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene A huevo viejo Y pura fuerza regia de J.A.G.A. Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' L.A.G.A.L.E.P.A.S. Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente J.A.G.A.L.E.P.A.L.E.P.A.S. De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Súper dorada, cachá de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria consignada y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de orki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria consignada y van y vienen Arriba la mafia viejo Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! O de Burberry Fumando pura Mortita cherry Súper dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita Esas del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Ven hallando Mandando botones Y en el putero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el oro Sol es lavo Me quiere Haciendo ferias Con signadiva Ni viene Agüevo viejo Y pura Fue Sá Regiaven Otro esperador Como siempre La verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar Mirando hasta Perry Perry Otrucha Que no habla de Oki Y esta princesa Pide que le dé un kill Sin corredonda Son los anillos Para un imprevisto Para un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen Me dicen Te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De J.G.L Siempre oloroso Le lavo Me quiere Haciendo ferias Con signadiva Ni viene Arriba la mafia Viene Street Mile Records Empresa SM Y aquí seguimos generando Pariente Y aquí seguimos generando De Psycho Bunny O de Burberry Fumando pura Muertita cherry Super dorada Cacha de Sanjuda Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita De sal del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Venayando Mandando botones Y en el putero Me dicen El baby Me dicen Te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De J.G.L Siempre oloroso Le lavo Me quiere Haciendo ferias Con signadiva Ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sal Regia Otro esperador Como siempre La verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar Mirando hasta Perry Perry Otrucha Que no habla Y esta princesa Pide que le dé un kiss Cinco redondas Son los anillos Para un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa'l Depa Ya suena Peppas Y ando bien Travist Traiganme a la Kylie Me dicen Te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De J.G.L Siempre oloroso Le lavo Me quiere Haciendo ferias Con signadiva Ni viene Arriba la mafia Bien Sigma Records Empresa SM Aquí sigamos generando Pariente Y eeeh Y eeeh Y eeeh Y eeeh Y eeeh Y eeeh De J.G.L Es más Y eeh Y eeh Y eeh Y eeh De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita, esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza ¿Sabes? Reggie Atropeo Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Gracias por ver el video! De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen A huevo viejo Que río trucha, que río trucha, que no habla de okey Y esta princesa pide que le de un kiss Cinco redonda, son los anillos Para un imprevistos, para un imprevisto que me saquen de aquí Me voy partiendo el queso, me voy partiendo el queso Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba de la mafia, viejo String my records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y en el putero me dicen De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura Fue, sal, re, que, a ver Otro pedo, bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redonda, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente La piveta Empezar SM Música De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corre dólar, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Chive y JGL De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal Perde que a ver Otro pelado bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corre dólar, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Tres, 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 tres De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredonda, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba la mafia viejo Cima Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Chau, chau, chau De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza, reque de J.G.L Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar, quiero despertar mirando a esta perri Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, viejo Stream my records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí, ven hallando, mandando botones, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Me río trucha, que no habla de oki, y esta princesa pide que le dé un kiss, sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia viejo, Street Mile Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Bourbonne, Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo. Me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el orozo le lavo, me voy partiendo el orozo le lavo, me voy partiendo el orozo le lavo. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el orozo le lavo, me quieren. Haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia viejo, Street Mile Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Bourbonne. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo. Me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el orozo le lavo. Me dicen te cueme, cuando ven el dinero y yo toco el oro, me voy partiendo el orozo le lavo. Me dicen, no, 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 no. Cinco redolas son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen TQM cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le Labu me quieren Haciendo ferias con si nadie iba ni viene Haciendo ferias con si nadie iba ni viene De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen TQM cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le Labu me quieren Haciendo ferias con si nadie iba ni viene Haciendo ferias con si nadie iba ni viene Haciendo ferias con si nadie iba ni viene A huevo viejo Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le de un kill Cinco redolas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen TQM cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le Labu me quieren Haciendo ferias con si nadie iba ni viene Arriba la mafia viejo Stigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando parientes Y aquí seguimos generando parientes De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de esas del pescado Tapan la mirada de poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen TQM cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le Labu me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena Pepas Ya ando bien Travis traigerme a la Kylie Me dicen TQM cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le Labu me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando parientes mañana maldito Hola Você entendí que te me manias la Xi clicking en la isma T T T Y T Ver T Real De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le de un kill Cinco redolas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien travis Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Stream my records Empresa ese Pero se ve que no la gente va ni viene Haciendo ferias con si nadie va ni viene Fin de la mafia Au reto Soy un muro Soy un muro Un muro Un muro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video